UNIHELF 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 es un proyecto que se ganó en convocatoria competitiva en el 2018 por la Unión Europea y consiste en hacer un grupo de estudiantes de posgrado que reflexionan sobre la ciudad y el espacio público para establecer los criterios y las intervenciones prioritarias y lograr que los espacios públicos tengan unas capacidades y unas mejoras sobre todo para la gente mayor Un aspecto muy interesante de este proyecto ha sido la participación de nuestros socios la Universidad de Newcastle y la consultora Internacional Arup. La colaboración con la Universidad de Newcastle ha resultado un pilar fundamental de este proyecto ya que ellos tienen una experiencia desde hace muchos años en el tema del envejecimiento activo y cómo incorporar a las personas mayores como agentes que tienen muchísima experiencia lo que también ayuda a que empresas grupos inmobiliarios o agentes que están construyendo la ciudad puedan tener esa aproximación sobre las necesidades actuales de la población Un aspecto muy importante de este proyecto es el intercambio entre estudiantes de diferentes disciplinas de diferentes ciudades y países europeos con los diferentes agentes que pueden hacer posible que todas las ideas y propuestas que han surgido a raíz de este análisis se puedan hacer realidad Una de las grandes fortalezas de este proyecto ha sido la consolidación, la creación de una red de expertos en diferentes disciplinas y que todas pueden converger en un tema tan importante como el de la salud en la ciudad Se ha desarrollado un taller con los alumnos que han participado en el curso en el cual se han establecido tres líneas estratégicas de análisis y de intervención que son ciudades para caminar naturaleza en la ciudad y espacios de convivencia Se eligió USERA porque tenía población envejecida porque no es una zona de altos ingresos porque tiene conflictos ambientales específicos muy determinados Hemos establecido unos análisis unos diagnósticos integrados y unas propuestas que están presentes aquí en esta exposición Realizamos un festival en la Junta Municipal de USERA La idea era mostrar los trabajos al barrio explicarles cuáles eran las líneas de acción estratégicas En base a ello establecer un diálogo activo con la población local y con la corporación Dentro del programa tanto en el seminario como en el festival se han organizado actividades de colaboración y de participación entre la diversidad de agentes Tenemos ya abierto nuestro perfil de Instagram para que puedan seguir todas las actualizaciones de empresas y eventos que estamos organizando Tenemos también un blog donde estamos contando todas las actualizaciones de los seminarios y los proyectos que estamos llevando a cabo Un canal de Youtube donde tenemos colgados todos los seminarios seguiremos actualizando todo el contenido para hacer mayor divulgación de forma que tengamos un elemento de comunicación que sea fundamentalmente atractivo y sobre todo que haga la función de concienciar y educar en estos temas de salud mostrando unos datos y una información de una forma que sea al final comprensible para todos los agentes a los que estamos llegando Hemos encontrado una gran línea de acción para nuestras investigaciones de cara al futuro para lograr una ciudad más amigable con todas las personas mayores Gracias por ver el video Gracias por ver el video